Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy tenemos un video bastante diferente. Es la primera vez que vamos a estar haciendo algo así, acá en esta casa. En unos 15 minutos aproximadamente, vamos a traer a un brujo por primera vez. Y les cuento por qué resumidamente. Recién terminamos de hacer un vivo en mi canal. Y les contamos que creemos que en esta casa hay fantasmas, hay demonios, algo hay. Porque no saben la cantidad de ruidos que se escuchan todas las noches. Hasta incluso también durante el día. A ver, los ruidos todos son testigos, los escuchamos. Pero más que nada, Jan y Parse, que acá vivimos los tres juntos. Y no saben los ruidos que se escuchan en la madrugada, a las 3, 4, 5 de la mañana. Que sabemos que no hay vecinos despiertos. Y es imposible. Sí, amigo, como siempre digo, me tengo que poner el ventilador de los ruidos que hay. O sea, es terrible. Y todo el tiempo se escuchan. No es que ni una noche, eh. O sea, todo el tiempo se escuchan ruidos. Y ruidos muy pesados en el techo, como que alguien caminara. Ya está re turbio, mal, en serio. ¿Nunca has tratado de ver como que es o algo? O sea, no sé, por ejemplo... Una vez sí. O sea, escuchaba pasos y yo ya esperaba encontrarme con alguien, te juro. Abrí la puerta, prendí la luz. Y una vez que prendí la luz, se dejaron de escuchar. Aparte, cuando Ian me dice que escucha ruidos, Ian me escucha siempre desde el techo de su cuarto. Yo enseguida me fijo en las cámaras de seguridad, que hay una cámara que están viendo, que apunta hacia el techo. Y nunca, no hay nada. Y no tiene sentido. La única explicación que tengo es que son ruidos de fantasmas o algo. Y es algo impresionante. O sea, no encuentro explicación. El mejor panorama es que sean fantasmas, ¿no? O sea, siento que es mejor decir que son fantasmas a decir que son demonios. No. Estás mal, ¿cómo va a estar bien? O sea, habría que encontrarle un sentido lógico, güey. O sea, ¿sabes? Por eso estamos trayendo también como... El chiste aquí es descartar. Tenemos que ir descartando posibilidades y es lo que estamos haciendo ahorita. Estoy un poco nervioso, la verdad. Porque la realidad es que es una persona extraña que va a venir. Pero siento que hace falta traer a alguien que sepa energías y nos pueda decir qué pasa en esta casa. Porque les juro que ya no es normal. Amigos, acaba de llegar. ¿Qué onda? ¿Viene con máscara? No, a mí no me dijo eso, güey. ¿Qué haces ahí? ¿Qué era lo que dice eso, boludo? ¿No le quieren abrir la puerta a ese chabón? ¿Y si le contestas? ¿Por qué tiene máscara? No sé, no me había hecho nada de eso. Igual como por confidencialidad. O sea, tenemos que meter y preguntar, güey. Salí tu primer día y preguntarle. Pero debes saber que estamos grabando, amigo. Por eso se pone eso. No, 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 no. Abrí la puerta chiquita y preguntarle por ahí. Tengo un cagado de miedo. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué? ¿Vienes al tema de la brujería? Así es, vengo a hacer el trabajo. Pero es que no me habías dicho que te ibas a cubrir la cara. Mira, hay una situación que no puedo mostrar en mi rostro. Ajá. Es por invitarme en la vida dentro de este lugar. En caso de que hubiera algún... Qué miedo. ¿Cómo la otra vida? ¿Qué hacemos? O sea, sí es él. Sí, con los... O sea, sí escuché. O sea, me mandó una nota de voz y es... O sea, sí es él. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ya fue. Está loco, Fede. Está loco. Bueno, como te había mencionado, este tema se va a grabar. Creo que ya te lo había dicho. Cualquier cosa de consentimiento. No sé si... Sí, te puedo grabar, no pasa nada. No pasa nada. Por eso es que vengo cubierto del rostro. Uno, también para no exhibirme en la cámara. Y dos, para generar neutralidad y poder buscar con libertad. Estoy percibiendo una energía un tanto extraña. Y me gustaría empezar revisándolos a cada uno de ustedes antes de pasar a la casa. ¿Les parece? Sí. Tranquilos, no se asusten. No me dedico a hacer cosas malas. Me dedico a proteger a la gente. Me dedico a ayudar a nuestros muertos o espíritus o entidades. ¿Qué tienes ahí en la bolsa? Son algunos elementos que voy a necesitar para hacer el trabajo en este lugar. Si ustedes no están seguros o completamente seguros de lo que están haciendo, yo me retiro y no tengo ningún problema. No, todo bien. No sé si es que es eso. O sea, es que si no lo hacemos unidos, va a valer madres. Muy bien, chicos. No tienen que tener miedo. Tienen que estar unidos. Pero si yo soy sensible a las energías, noto que hay ciertas fracturas dentro del grupo. Si nosotros vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo unidos. Todos en una misma intención. Como me pidió, le traje estas cosas que siento que son importantes, elementos importantes de las cosas que han pasado aquí. Entonces, no sé si quiera verlas. ¿Qué? Esto no tiene relevancia. Esta foto tiene una carga muy fuerte. Creo que puede servir. ¿Lo siente algo en la foto? Hay una esencia capturada ahí. Traigo algunas herramientas que nos van a servir. Yo... ¿Qué? Yo trabajo siempre con magia blanca. Voy a darle una vela. Les va a ayudar a iluminar su camino. Bueno, de manera literal, pero también de manera metafórica. ¿Están de acuerdo todos con lo que vamos a hacer? Sí. Sí, está bien. Sí, o sea, ya estamos aquí. Ya está decidido. Ya, vamos. Dale. ¿Seguro? Con toda cierta resistencia de su parte. No, pero, o sea, estoy sacado de onda como bienes, como lo que nos estás diciendo, pero vamos. Dale. Sí. Sí, vamos. O confías o no confías en los muertos, no hay ambigüedad, es sí o es no. Sí, dale. Sí. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer es dar un pequeño recorrido por el sitio. Les explico para que lo puedan ir comprendiendo. Hay lugares en los que en el pasado pudieron haber suscitado conflictos, acontecimientos o gente que ya jugó con energías o con espíritus en los sitios. Eso genera cargas, jugar a la Ouija en general, si no tenemos conocimiento de lo que hacemos cuando nos metemos con entidades, pues bueno, podemos generar... O sea, nosotros siempre que jugamos a la Ouija nunca la terminamos, porque siempre se escuchan ruidos o pasan cosas y siempre queda... ¿Cuántas veces jugamos ya, amigo, acá a la Ouija? O sea, decirle la aposta. Bueno, chicos, no es de extrañarse que si han jugado Ouija en este lugar, es muy probable que hayan atraído alguna entidad, vamos. Vamos a revisar la casa, creo que estén conmigo en todo momento. Recuerden, estamos juntos en esto. Desde que llegué, sentí una energía, pero esta energía viene del baza. Incluso puede venir desde antes de que construyeran esta casa. Pero es negativa, positiva. Es una energía negativa. ¿Se escucha algo arriba? Te lo juro, por Dios. ¿Sí? ¿De allá? Sí, se escucha. Sí, es donde más hay actividad. Sugiero revisemos la casa. Escuchete, escuchete eso. Necesito que apaguen absolutamente todas las luces. ¿Y la casa? Sí. Todo tiene que estar en un lugar. Amigos, tengo miedo. Tengo miedo porque está actuando raro. O sea, no sé si se dan cuenta de que cada tanto como que el tipo mira para un lado. Estoy seguro que está viendo y sintiendo cosas en la casa. Ok, está todo apagado. Listo. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos está haciendo, amigo? ¿Esto que estás haciendo, para qué es? Simple protección. Eh... ¿Me enseñan algo? Sí, eh... Hay zonas más activas que otras. ¿Pero qué se va a sentir que están muy activas? Sugiero... Activo significa que hay más presencia. Es un hecho, chicos, que aquí hay algo. ¿Hay algún lugar especial que sientas esa como energía? ¿Qué? Arriba de la casa. El sótano también tiene una energía particular. No te podría ahora mismo decir exactamente dónde hay la parte del jardín. Es donde siento la presencia más potente. Sugiero subir a la segunda planta y investigar un poco. Pido permiso a las entidades que habitan este espacio. A los santos, a los muertos, a los guerreros intangibles, para entrar... Con todo respeto, no queremos dañar, solo queremos iluminar. ¿Qué es cierto? ¿Tú? No entres ahí, boludo, te dije que te pedí que no entres, eh. Necesito que bajen. Bajen, 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 bajen. Mami, a mi cuarto no voy a bajar, boludo. Tranquilo que entre ahí. Bajen, bajen. Te pedí, amigo, que no entres a mi pieza, me estás jodiendo. Vamos, 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 vamos. ¿Qué haces, güey? ¿Cómo le vas a dejar su pieza? ¿Qué haces? Venga, venga, venga. ¿Por qué no nos está? Pero está en mi cuarto, amigo. Por supuesto, pues allá los dejamos entrar en la casa. Está todo el tiempo guiando por ahí. Pero ya los dejamos entrar en la casa y si hay algo ahí, tienes que saber si hay algo. Pero ¿por qué más se va a bajar y no el pueblo de la habitación? No, más baja, porque no sabemos si hay algo. Tú no sabes si se está protegiendo, güey. Voy a subir. Muchas veces esto es interpretación. No puedo descifrar de manera contundente lo que hay en este lugar de quien es esta habitación. Mía. Ok, ¿aquí han hecho alguna práctica? ¿Han jugado bija? No, en esta habitación no. Pero de hecho, o sea, desde que llegamos a la casa es donde yo todo el tiempo le digo que se escuchan ruidos. O sea, 3, 4 de la mañana se escuchan... Escucha, 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 escucha. Mira, mira tu espejo, Ian. ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué? ¿Estaba así? No. ¿Por qué espejo está así, boludo? ¿Por qué está así el espejo, boludo? Disculpe. ¿Por qué está así el espejo? El espejo está raro. Claro. Ellos se manifiestan. Ellos no... No son de materia como nosotros. Y se tienen que manifestar. De alguna manera esto es una manifestación. O sea, ¿acá hay algo? Es evidente. Asehuatihuah y Koro. Asehuatihuah y Koro. Pido a los guardianes... Que den protección a este lugar. Y cualquier entidad... Que encuentre el daño. Y el camino. Asehuatihuah. Asehuatihuah Koro. No toques, no, 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 no toques. ¿Qué es eso? No sé, amigo. A mí como está el espejo. Pero están así antes, ¿eh? Es una entidad. ¿Qué se escucha? ¿Se escuchó en el techo, eh? ¿Eh? ¿Se escuchó en el techo? Normal. Ya los llamamos. Ellos ya están acá. ¿Pero quién es? ¿Cómo que los llamamos? ¿Quién es? No puedo saberlo con exactitud. Simplemente sé que aquí hay una presencia... Negativa, potente. Bien, si les parece, vamos a salir de acá. Denme un segundo y ya salgo. Yo vengo acá, amigo. Me estás jodiendo, boludo. ¿Está loco el de ti, boludo? Bueno, chicos, es evidente que aquí sucedió algo. Ustedes saben si... Quien vivía aquí antes es casa de sus padres, de sus abuelos. Lo que me revela el espejo es... Que hubo sufrimiento. En este lugar hubo lágrimas, hubo dolor, hubo sangre. Y lo que tenemos que hacer es intentar darle paz a esta alma que está estacionada en ese tiempo. O sea, ¿te refieres que es alguien que falleció sufriendo? Y por eso sigue en esa... Pero tiene energía negativa. Alguien jugó aquí con entidades. Alguien pudo haber experimentado, alguien pudo haber hecho algún ritual, pudo haber implicado sacrificios, pudo haber implicado sufrimiento. Por ahora, aquí, en esta zona y sobre todo en la parte del espejo del baño, es en donde siento más la presencia, pero no es la presencia atacante. ¿Qué? ¿Cómo atacante? No entiendo. Es la presencia que sufrió. ¿Hay varias presencias, dices? Probablemente está el alma que necesitamos liberar, que está penando. ¿Pero el atacante, dices? Pero el atacante es el demonio. Y el demonio que es cuestión de investigar un poco más. Honestamente, no les puedo asegurar que pueda realizar mi trabajo. Es algo muy potente. Necesitamos investigar un poco más, que sucedió, que prácticas se realizaron aquí. Me voy a proteger de este lugar, justo en el sitio. ¿Se sentís algo acá? ¡Guau, a la mierda lo que toca! ¡Guau, en serio, tío! Pido a los guardianes de este sitio, iluminen las almas de mi pena y alejen a todo el demonio que quiere entrar con intenciones negativas. Muy bien, este cuarzo que acabo de dejar en esta habitación nos va a ayudar a jalar todas las energías negativas que se encuentren en este lugar. Es una forma de protegerlo. Tranquilos, no se asusten. Eso viene de arriba, boludo. Es el frío que escucho siempre yo. No se preocupen, tranquilos. Continuemos. Esto quedó mía acá, amigo, después. Tranquilos, ¿qué queda? Después de la habitación de este lado, esta es la más potente energía. Entonces vamos a entrar a repetir el procedimiento. Den con mucho respeto. Recuerden que ustedes traen la luz. No se preocupen. Te dije, boludo, mi cuarto. Si estás aquí, si estás penando, yo vine a ayudarte. Yo vine a iluminar tu camino, para que puedas descansar en paz. Miran arriba, ¿qué es? Sí. Bien, sigamos. Este es el sitio, después de la otra habitación, donde siento más energía. Está fuerte, está fuerte. Este cuarzo está aquí de manera intencional para absorber toda energía negativa. Yo te libero, yo te doy luz, encuentra tu camino. Vamos a continuar. What the fuck? Mira, te dije. Te dije de arriba, de acá. ¿Qué hace? No voy a poder tener acceso, no se me permitió ingresar a esta parte. Y voy a respetar la voluntad de los muertos, simplemente voy a proteger la entrada. Sugiero que no vengan por acá mientras tanto. Que los guardianes intangibles protejan este lugar y que este cuarzo absorba las energías negativas que pudiera haber en este ambiente. Explicales que esa parte está conectada al espejo, boludo. Que esa parte está conectada al espejo. O sea, la parte de aquí arriba está conectada al espejo que vimos recién que estaba chorreando. O sea, viste que estaba el espejo como lagrimeando. La parte de atrás del espejo es lo que está ahí arriba, donde no te están permitiendo entrar. ¿Qué hay ahí? ¿Algo malo? Es... Es... Es antiguo. Es malo. Es negativo. Es sufrimiento. Es dolor. Es agonía. Es pena. Me está llorando. 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 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Qué? ¿Qué carajos? No entiendo nada ¿Qué estás haciendo? No, no, no se acerquen ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Necesitamos ir a la raíz Creo que acá está la raíz ¿Ahí dónde? ¿Qué hay atrás de esa puerta? El sótano está ahí ¿Ahí? ¿Ahí lo sientes? No, yo no voy a entrar Al túnel de mierda ese ¿Me sientes? ¿Me pueden abrir, por favor? No, de ahí no Ya estamos aquí Hay que enfrentarle lo que sea que haya No, de ahí no ¿Sí? Necesito que me ayuden con el candado ¿Alguien puede venir a quitar el candado? Se abre la puerta No, a decirle que ahí no amigo Es que ahí pasaban un montón de cosas ¿Es necesario que entres? Es necesario ¿Me pueden abrir? ¿Ya pueden abrir? Tengo que buscar la de la llave, permiso ¿En cuánto? Cuidado, bebé ¡Oh, hay una esbuenche! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toca noche! ¡Nos vemos, ganas! ¿Estás bien? Sí No, alguien tiene un grillo Sí, o sea, un grillo Bien, chicos Honestamente yo pensé que esto iba a ser Juego de niños Lo que tenemos aquí es algo Es algo grave Yo necesito ayuda, necesito otros elementos Hoy no será Hoy no será, yo tengo que Tengo que retirarme Pero hoy no será Hoy no lo vamos a lograr Yo no puedo solo Yo no puedo solo, disculpen Me tengo que retirar ¿Pero qué viste? Espero lo entiendan, ¿ok? ¿Necesitas algo? Hoy no va a ser Yo no necesito nada Yo no necesito nada Cuéanme que si alguien necesita algo No soy yo, ¿eh? Váyanme Calma Mantengan las luces Prohibido Entrar a este lugar Hasta que yo pueda regresar Con ayuda No entiendan No, 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 no Quiere la puerta abierta Quiere la puerta abierta, boludo ¿Se va a estar ahí la del sótano? ¿Se movió a eso, eh? Quierela, quierela Güey, tenemos que entrar O sea No, 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 no Entremos más Ahí Amigo, no es lo que te acabas de decir ¿No puedes ayudarnos? No, no, no No, no, no Ayuda, ¿y tú? Un candado Ah, sí, un candado Toma No entiendo ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Tira de dónde lo de ahí? Entiendo ¿Pero qué tiraron? Un ladrillo Chicos, no No entren ahí No entren ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!